Feliz domingo para todos. Este es el primer domingo de cuaresma y hay una característica que tiene este domingo en todos los años. Es el domingo en el que reflexionamos sobre las tentaciones. Vamos a encontrar a nuestro Señor Jesucristo en el desierto, podemos decir en combate contra la tentación, incluso en combate contra el demonio. Este año que estamos leyendo principalmente a San Lucas para los domingos, va a ser Lucas el que nos cuente cómo venció Cristo a la tentación y qué tipo de tentación estuvo. El año entrante será el ciclo A, este es el ciclo C, el de este año, el año entrante es el ciclo A y entonces escucharemos a Mateo y el siguiente año es el ciclo B y oiremos a San Marcos, luego nuevamente Lucas y así sucesivamente. De ese modo, nuestra iglesia que es madre y maestra quiere que nosotros aprendamos, quiere que nosotros recibamos estas distintas luces y nos acerquemos al misterio de Cristo. Es importante destacar que en cada domingo, en cada primer domingo de cuaresma está el mismo tema de las tentaciones, pero cada evangelista lo enfoca de una manera distinta y además las lecturas que acompañan el evangelio también son diferentes. Por ejemplo, en este año tenemos lecturas del libro del Deuteronomio y lecturas y un pasaje de la carta a los romanos. Esto nos trae un tema muy importante. En el Deuteronomio tenemos una profesión de fe. Y en la carta a los romanos tenemos la grandeza de la fe. O sea que el mensaje claro que quiere darnos la iglesia en este domingo, en este primer domingo de cuaresma del ciclo C, es que la fe, ese aferrarnos, ese apegarnos a Dios, es la fuente de nuestra victoria. Nosotros no seremos derrotados si permanecemos unidos al Señor y la unión nuestra con Dios se da fundamentalmente por la fe, la fe que conduce al amor. Así que ese es el primer mensaje para este domingo. Si nosotros fortalecemos nuestra fe, entonces podemos tener victoria sobre las tentaciones. Pero ¿cómo hago para fortalecer mi fe? Tal vez uno podría preguntarse. De nuevo, las lecturas de hoy vienen en nuestro auxilio. La primera lectura, ya dije, es del Deuteronomio y si nos damos cuenta es una historia, es un recuento. ¿Cómo fortalece su fe el pueblo de Israel? Fortalece esa fe recordando lo que Dios ya ha hecho por ellos. Leyendo su historia, aquellos hebreos son capaces de detectar, de percibir el paso de Dios. O sea que en la medida en que descubren cómo Dios ha estado con ellos, cómo Dios ha vencido grandes enemigos y ha tenido grandes triunfos, en esa misma medida ellos aprenden a confiar más. Es más o menos lo mismo que sucede con un amigo. Si has tenido momentos difíciles y tu amigo estuvo ahí, una crisis económica bárbara y tu amigo te apoyó. Estuviste muy enfermo, casi todos te abandonaron, pero tu buen amigo estuvo presente, te visitó, hizo oración por ti. Tenías una crisis en tu matrimonio y tu amigo te dio los mejores consejos. Al recordar todo lo que ha hecho tu amigo por ti, indudablemente tienes una razón muy fuerte, muy muy fuerte para sentir esa confianza en él. Así que este es el primer elemento para fortalecer nuestra fe delante de las tentaciones. El segundo elemento nos lo da la carta a los romanos en el capítulo 10. Nos dice San Pablo que hay que proclamar, que hay que confesar con los labios. Si tú callas tu fe, tu fe se muere. Es lo mismo que si tú tomas una lámpara, una vela y la escondes o produces un incendio que lo destruye todo o la vela termina apagándose. Así que la invitación es fortalezcamos nuestra fe para vencer la tentación. ¿Y cómo se fortalece? Recordando lo que Dios ya ha hecho por nosotros y no escondiendo nuestra fe. Hay que saber mostrar lo que nosotros creemos. No pretendemos imponernos sobre nadie, pero sí tenemos el derecho de dar testimonio de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Si seguimos estos consejos, vamos a fortalecer nuestra fe y con una fe robusta, también nosotros, lo mismo que Cristo, tendremos victoria sobre las tentaciones.